Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Un show de televisión con respaldo popular Donde estamos contagiando con deportes A todo el mundo En Minnesota, los Medias Rojas ganaron 4 por 2 a los Mellizos Rafael Devers empalmó su quinto cuadrangular de la temporada El Dominicano lleva 4 juegos consecutivos con al menos un honrón En el primer juego de una doble cartelera, los Metros ganaron 4 por 3 a los Phillies Jonathan Villar pegó sencillo que le dio el triunfo al conjunto de Queens A segunda hora, los Phillies cayeron vía blanqueada 4 por 0 frente a los Mets Jonathan Villar volvió al ataque esta vez con doblete remorcador Por otro lado, Marcelo Zuna se estrenó con su primer majaguazo en una jornada donde batió de 4-3 con 3 producidas José Marmolejos lanzó un misil tierra-aire, también doble, sencillo, con 3 remolques y una anotada Eric González terminó de 5-3 con un par de producidas Nomar Mazara registró 2 hits, uno de ellos honrón con uno a bordo Mientras que Michael Franco batió doblete que llevó 3 corredores al plato El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts El Pez Dorado Bar & Grill